Ana Segovia se enfoca en la pintura y particularmente en cuestionar las formas de representación y de circulación de identidades en la cultura popular. Ana cuestiona la construcción de la masculinidad y su obra particularmente ha explorado las figuras como el vaquero, el charro mexicano, el dandy o el futbolista. La selección de tres piezas que tenemos en esta exposición pretende dar una pequeña muestra de todos sus intereses. Una de las piezas, Todos me amarán, el torero se presenta retando a la audiencia en una posición de mucha masculinidad que Segovia le interesa cuestionar a través de una paleta de color neón y a través de darle el título de una canción de Gloria Trevi en la cual se presenta la cultura drag como una vía de liberación. Entonces a través de este juego humorístico desarticula la figura del torero. La pequeña obra sin título es un ejemplo de la exploración de Ana en torno a la figura del charro mexicano y su surgimiento en el México postrevolucionario y cómo la producción cinematográfica del cine de oro mexicano apoya a centrarla como una imagen para la construcción de una identidad nacional. El díptico ovalado presenta dos escenas tomadas de la investigación de Ana sobre archivos del cine de la época de oro de México. Sobre todo el interés en presentar dos escenas conjuntas es característico de cómo Ana está incorporando el lenguaje del cine ya en la misma forma de las obras en sí y un poco nos lleva a su producción más reciente que ya incorpora video, incorpora performance y teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!